Cómo cambiar su foto de perfil en Windows 10 Hola a todos, en este video te voy a enseñar a cómo puedes cambiar la foto de perfil de tu cuenta en Windows 10 Para ello, lo primero que vamos a hacer será, en la sección de búsqueda, vamos a escribir configuración Después, vamos a entrar en las configuraciones y presionamos en donde dice cuenta Esperamos que se abra la sección de cuenta y luego vamos a presionar en la sección de administrar mi cuenta de Microsoft Presionamos aquí, esto va a abrir tu navegador predeterminado, en mi caso es Microsoft Edge Aquí tenemos la página ya lista Y en mi caso no me pidió iniciar sesión porque yo siempre inicio sesión aquí Pero en tu caso es muy probable que te pida que ingreses tu contraseña Y luego vamos a presionar en nuestro icono de perfil Esperamos un segundo Y podemos seleccionar en donde dice remover foto Te va a preguntar si estás seguro Presionas que sí O presionas en donde dice agregar foto Aquí simplemente vas a presionar este botón, se abre tus carpetas Y listo, seleccionas cualquier imagen y ya Así de fácil es como puedes cambiar o modificar la foto de perfil de tu cuenta en Windows 10 Una vez terminado eso, nos vamos a salir Cerramos esto Cerramos esto también Vamos a entrar de nuevo a las configuraciones Esperamos un segundo Y listo Ahora cuando apaguemos nuestra computadora y la volvamos a prender Nuestro icono ya será diferente Ya será el nuevo icono que nosotros seleccionamos Esto fue todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios Adiós